Vamos a hablar, vamos a charlar los próximos minutos con el alcalde de la localidad de Castronuño, Enrique Soane, alcalde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está acompañado por Rosana de Castro, que es concejal del Ayuntamiento. Rosana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, el motivo es por un problema que tienen en la localidad, un problema que ya va ya arrastrando mucho tiempo, y es que, alcalde, se han quedado sin médico. Estaban ustedes tan contentos, una manifestación, todos los vecinos en la calle, para que, bueno, pues la doctora que estaba en la localidad, y de repente se la han llevado, y ya no tienen ni doctora, ni médico, ni nada, ¿no? Sí, así es. El día 30 de noviembre nos enteramos del traslado de nuestra doctora, que lleva ejerciendo en Castronuño desde el año 2017, y, bueno, pues el traslado a otra provincia. Entonces, fue algo que creó, pues una contraversión en todos los vecinos del municipio, porque para nada estaban conformes con ese traslado, porque, bueno, es una profesora, una profesional que ha hecho un trabajo excepcional en Castronuño, y, bueno, pues el que se la lleven es un problema muy grande, porque conoce perfectamente a todos los pacientes, estamos en un momento de pandemia, pues que no es el más apropiado para un traslado, y, lo que es peor, no han traído un sustituto, no tenemos médico. Lo que me llamaba bastante la atención era ver cómo se habían, bueno, pues juntado todos los colores políticos del pueblo para defender a la doctora, ¿eh? Estaban todos, dada igual, los de derechas que los de izquierdas, los que juegan en el Madrid, en el Barcelona, estaban todo el mundo de acuerdo con la doctora, ¿no? Así es, es algo que afecta del primer al último vecino, todos valoramos muy positivamente el trabajo de esta facultativa, y, bueno, pues como bien dices, hubo una concentración para pedir que no se realizara el traslado, a la que acudieron unos 200 vecinos un día de diario por la mañana, o sea, es algo que yo no lo había visto nunca en Castronuño. Hubo otra iniciativa vecinal, que fue una recogida de firmas para pedir a la Junta, a la Consejería de Sanidad, que no se llevara a cabo el traslado, pero, bueno, finalmente el traslado lo han hecho. ¿Y qué supone para Castronuño no tener ahora mismo, en este caso a la doctora, qué supone para la localidad? Bueno, pues es algo muy grave, que alguien que tenga que ser atendido por un médico, tenga que desplazarse al municipio de al lado, con la población tan envejecida que hay, y el problema sanitario que tenemos en todo el país, cuando están aconsejando que no nos juntemos en ciertos lugares, bueno, pues la verdad es que es un problema que tengamos que ir todos a laejos, porque ya no es solo el municipio de Castronuño el que tiene el problema, sino todos los del área de salud, porque han quitado dos médicos del centro de salud, entonces han quedado ahora mismo tres facultativos que no dan abasto, por lo cual se han visto obligados a cerrar los consultorios o abrirlos en periodos de tiempo muy cortito. ¿Y hasta cuándo va a estar este problema? Porque me imagino que tendrá solución, pero a lo mejor a largo plazo o no. Pues no lo sabemos. Hemos tenido contacto con la dirección del área de la zona este, que es de Valladolid, que es de la que depende el área de salud de Alaejos, y nos han dicho que entienden el problema, pero que no encuentran médicos, no tienen médicos, entonces la solución evidentemente la tienen que poner ellos desde la gerencia regional. Así que teníamos una doctora que no se quería ir y ahora no hay médicos que quieran venir. Me imagino que los vecinos están un poco indignados, ¿no?, por esta situación. Claro, esto ha generado un enfado en todos los vecinos, pero muy grande. La verdad es que es un servicio básico, primordial y, bueno, pues es intolerable que nos quedemos sin médico. Yo no sé, Rosana, si creo que hubo un pleno ayer en el Ayuntamiento precisamente para hablar de este tema, ¿no? Sí, efectivamente hemos llevado una moción en la que todos los partidos estamos de acuerdo en solicitar que se arregle el problema que tenemos de falta de atención médica. Como tú decías, todos los vecinos están, aparte de preocupados, es que se sienten desamparados. Es una angustia muy grande en cualquier momento, pero es que estamos en mitad de la segunda ola de una pandemia, con un montón de gente envejecida que para trasladarse para allá, para cualquier cuestión sanitaria, tiene que trasladarse a la Ejos. Pues date cuenta que son gente mayor que no conduce y el vecino de al lado, que le llevaría encantado, tampoco conduce porque está en una situación parecida a la suya. Entonces, es como que nos hemos quedado desamparados en medio de una pandemia. Tiene que ser tremendo para las autoridades de la localidad, ¿no?, el no poder hacer nada. Angustioso. ¿No traen el apoyo de sus compañeros de partidos a nivel provincial, a nivel regional? Por supuesto. De hecho, ha habido varias conferencias de prensa en cuestión, por ejemplo, en el área de salud de Izquierda Unida regional. Se han hecho varias conferencias a nivel regional porque estamos todos en la misma situación. Es una carencia de médicos importante y, bueno, no se encuentran en estos momentos. Y toda la sanidad ha ido perdiendo inversiones y la consecuencia de todo eso, pues la estamos padeciendo. Ahora, esta situación no es nueva, lo que pasa que la situación agravada por una pandemia, pues ha llevado al colapso sanitario. Yo me imagino, alcalde, que en otra situación, por ejemplo, pues la localidad tendría menos los vecinos, a lo mejor menos miedo, ¿no?, pero como estamos comentando, en plena pandemia, no contar con el médico cercano que tienes en el pueblo. Claro, es el momento más inoportuno para hacer este tipo de traslados que se ha hecho en Castronuño y se han hecho en toda Castilla y León. Este es el mismo caso de los nueve de Soria, nueve doctores que han salido en los medios de comunicación diciendo que ellos se quieren quedar en los lugares donde estaban ejerciendo, pero se les han llevado de la provincia. Bueno, pues es algo que en la provincia de Valladolid ha afectado, por lo que he leído, en torno a 40 facultativos que les han llevado de sus puestos, habiendo pedido comisiones de servicios, o sea, habiendo pedido quedarse en el puesto en el que estaban trabajando. La verdad es que no tiene ningún sentido hacerlo ahora, porque normalmente, claro, un médico tiene sus pacientes, los conoce y en este momento es cuando más necesitan de ese doctor y de esos conocimientos que ese doctor tiene sobre ellos, sobre los pacientes. Pues a ver si se soluciona pronto este problema, que para mí creo que es importante. ¿Cómo han llevado estos ocho meses que estamos de pandemia? ¿Cómo han transcurrido en Castronuño? Que, por cierto, veo que tienen ustedes unas mascarillas personalizadas, ¿no?, con el escudo de la localidad. ¿Cómo han sido estos meses? Bueno, pues la verdad es que no es de los lugares en los que peor hemos estado. El área, la zona básica de salud de Alaejos, a la que pertenecemos, ha sido de las que menos casos ha registrado. Evidentemente ha habido casos, la inmensa mayoría leves y, bueno, pues la verdad es que la gente ha sido bastante responsable, ha cumplido mayoritariamente bastante bien todos los protocolos que se han ido estableciendo en cada momento y supongo que también ha habido un factor de suerte que, afortunadamente, hemos tenido. Por lo cual, bueno, es de los sitios en los que menos peor hemos estado. O sea, un poco de suerte y algo bien se habrá hecho y los vecinos se habrán comprometido también, pues con ese confinamiento, llevarle a efecto para que no hubiese pasado nada en el pueblo. Rosana, otros años yo hablo con el alcalde de bailar el palillo. Este año el palillo no se ha bailado, ¿no? Este año... ¿Qué ha significado para el pueblo esa pérdida de fiesta? Bueno, pues la verdad es un sentimiento de tristeza porque pierdes la sensación de que te estás perdiendo vida, pero a la vez también es un compromiso con la responsabilidad del momento. La gente lo ha entendido, ha habido palillos online, cada uno en sus casas y entonces, bueno, pues creo que tristes, pero a la vez entendiendo la situación. Es lo que había que hacer. Yo no sé, alcalde, ese ahorro económico en las fiestas, en las no fiestas, ¿en qué se va a ver reflejado en Castronuño? Bueno, pues lo vamos a invertir en hacer mejoras en el municipio. Hay varias calles que necesitan arreglos y, bueno, pues se va a invertir ahí en mejorar el municipio y, bueno, pues dar empleo a la gente para llevar estas actuaciones a cabo. ¿Cuál es el gasto que tiene el municipio en fiestas por otros años, aproximadamente? En torno a 60.000 euros. ¿Que lo van a invertir, como estamos comentando, en arreglo de adecentar las calles y dar empleo? Sí, se van a hacer un par de actuaciones. Todavía no está decidida cuál es, qué calles. Eso lo tenemos que acabar decidiendo en el pleno porque, bueno, pues hay varias propuestas y para todas no hay con esta partida. Así que, bueno, hay que decidir si nos decantamos por esta calle, por esta o por esta otra para arreglar o mejorar algunos de los tramos. Me imagino, alcalde, que no está siendo un buen año para usted. No está siendo un buen año porque desde que arrancó la legislatura, pues ha habido ciertos problemas ahí, estaba flotando en el aire una moción de censura. Luego después se entra la pandemia. Mal año de mala legislatura de momento. A ver si se arregla, ¿no?, la parte que nos falta. Bueno, han sucedido cosas, la verdad, muy extrañas, pero bueno, hemos ido solucionando los problemas que hemos tenido en la corporación. Yo creo que ahora mismo hay un buen rollo, digamos, en ese aspecto. Y, bueno, lo de la pandemia, pues es algo que trastoca todo porque te paran muchas cosas que llevabas en el programa electoral que querías hacer y no podías en temas de cultura, en temas de, bueno, diversos. Esto nos está cambiando la vida a todos y está haciendo que los planes que teníamos para la legislatura de momento se vean un poco trastocados porque las prioridades ahora mismo son las que son. Y es el afrontar la pandemia de la mejor manera posible para que todos nuestros vecinos salgan indemnes. Entonces, nosotros, bueno, algo tendremos que hacer y en eso estamos. Rosana, estamos grabando esta entrevista porque ahora mismo, en teoría, en la localidad hoy viernes tiene que haber una actuación que habéis comenzado esta mañana con poesía. ¿Cómo la habéis llamado, Rosana? Muy viernes. Pues la poesía es el pan de cada día. Ha empezado con las personas que iban a comprar el pan, como todos los días, pues hoy han podido llevarse la poesía a casa, el pan envuelto en esa poesía. Y luego, bueno, pues hemos tenido también un paseo por la senda y terminará. Me vas a disculpar porque a mí me da una envidia. Cuando hablamos de la senda, yo me pongo a pensar en el río Duero, esas vistas que tiene Castronuño, que es un lugar privilegiado. Y siempre lo comento con el alcalde que me da envidia, de verdad, no poder asomarme yo aquí en Medina al río nuestro y ver esas vistas que tenéis. Perdona que te he interrumpido con el tema de la senda. Sí, sí, la verdad es que además cada día que te asomas es diferente y es disfrutar de algo nuevo siendo lo mismo, porque los colores cambian y todas las vistas cambian. El otoño también es espectacular en Las Riberas. Si es tan mal el alcalde, por favor, coja el cartel que estamos hablando precisamente de hoy, de ese cartas de poesía. Es como se denomina. Estabas explicando, Rosana, que es lo que ha habido durante todo el día, ¿verdad? Sí, a lo largo del día ha habido la entrega de la carta con el pan, el paseo por la naturaleza en el que se ha plantado una higuera como la que tenía Miguel Hernández en su patio. Y terminamos el día con esa recital poético en el que se ha habido varios intervinientes en el que se han expresado poesías cada uno. Eso hoy, alcalde. ¿Y mañana qué es lo que tenemos mañana? Porque mañana también tenemos otra actividad. Sí, todo esto está enmarcado en un encuentro poético que se llama Hoy nace Miguel Hernández y que celebra su cuarta edición. Es la primera vez que se celebra en Castronuño y se hace con el motivo del nacimiento de Miguel Hernández, con el aniversario del nacimiento de Miguel Hernández, del poeta. Bueno, hoy se cumplen 110 años de ese nacimiento. Es una fecha marcada en el calendario para todos los seguidores de este poeta. Y, bueno, fue algo que nos propusieron en primavera, el hacerlo en Castronuño, antes de la pandemia. Por supuesto, dijimos que sí. Hemos valorado ahora con la pandemia, seguimos con ello, ¿no? Pero, bueno, como todos los actos que celebramos los hacemos con todas las medidas de seguridad, pues hemos decidido tirar adelante con ello. Mañana, la segunda jornada de este encuentro poético, empezará con una exposición, es un montaje artístico de las cartas que se han leído el día anterior. El encuentro está dedicado a la correspondencia manuscrita que el poeta mandó a su esposa en los últimos días de su vida. Entonces, bueno, mañana habrá una exposición que tenga que ver con todas esas cartas y será la inauguración. Estará puesta un mes. Luego, mayores, tenemos además otra actividad. Quiero recordar, el día de mañana, que me comentaba usted, que vienen hasta de Valencia, ¿no? Sí, hay otras dos actividades por la tarde. Una es la proyección del documental Miguel Hernández, producido por la Fundación Pablo Iglesias y Televisión Española. Y a las siete de la tarde, la obra de teatro, Escríbeme a la tierra, que va a ser puesta en escena por la compañía valenciana Zorongo Teatro. Es una carta en la que la mujer de Josefina Manresa, la mujer de Miguel Hernández, pues, de alguna manera, desnuda su alma mientras lee esas cartas que el poeta la escribió desde la cárcel. ¿Y esto dónde va a tener el lugar? ¿Dónde se va a celebrar? ¿Rosana, alcalde, dónde no? Pues, la obra de teatro tendrá lugar en el centro cívico, que es el sitio más grande, cerrado y preparado para la ocasión. ¿Qué capacidad va a tener, va a coger mañana, puesto que estamos en la situación que estamos? En estos momentos caben 56 personas. Sí, es un sitio que habitualmente podría haber unas 300 personas y ahora, pues, caben 56, pero bueno, es lo que hay. Es lo que nos toca, ¿no? Es una lástima que no puedan disfrutar todos los vecinos de la actividad, que prácticamente lo que estamos comentando. Porque, vamos, se solicitan las entradas y todo está controlado en número y entonces, bueno, pues sí, es una pena que no se pueda disfrutar más, pero yo pienso que la cultura es importante y hay que seguir manteniendo todo lo que se pueda, todas las cosas que permita el momento y la normativa de cada momento. Yo no soy alcalde, pero veo que Castelluño apuesta mucho, no este último año, sino en los últimos años, por la cultura, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha descubierto el alcalde para esa apuesta? Bueno, yo no he descubierto nada. La cultura forma parte de nuestras vidas, enriquece a las personas y, de alguna manera, las administraciones están obligadas a facilitar el acceso a la cultura a los ciudadanos. Es una competencia de los ayuntamientos y nosotros cumplimos con ello. Y era, en poco tiempo tenemos ahí navidades. ¿Qué va a pasar en la localidad? ¿Se van a ser como siempre las navidades o van a ser completamente diferentes, alcalde? Desde luego que como siempre no van a ser porque el momento no es como siempre. Ahora mismo, bueno, pues estamos en espera de ver qué dirección va a tomar la pandemia. No te puedo decir ahora mismo qué es lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer porque la situación nacional o de la región dirá lo que se permite, lo que no, y bueno, iremos viendo. ¿Otros años que tenemos? ¿Iliminación alumbrado en la localidad? ¿La llegada de Su Majestad de los Reyes Magos? ¿Eso va a mantener? El año pasado pusimos un árbol de Navidad nuevo en la plaza. Por supuesto, le volveremos a poner. Y bueno, el Navinuño, que así lo llamamos, es una programación que tiene actividades para todos los públicos. Veremos qué es lo que se puede hacer. A ver, no sé si podrá venir Papá Noel este año y los Reyes Magos. Hablaremos con ellos y si pueden venir, pues por supuesto vendrán. Si no, bueno, pues veremos. Pues el motivo de hablar con el alcalde de Castronuño y la concejal era por ese interés que tenemos en conocer el asunto, el problema del médico. Porque yo creo que para los vecinos ahora mismo es lo más importante, es la máxima actualidad. ¿Ve un futuro próximo, para concluir, alcalde, bueno en el sentido de sanidad en el pueblo? ¿O cree que esto ya se ha perdido y a lo mejor no se va a recuperar? No, por supuesto que se tiene que recuperar. Bueno, soy optimista en que al final la Gerencia Regional de Salud cumplirá con sus obligaciones. Castronuño es un pueblo de 800 y pico habitantes y la normativa que regula el funcionamiento de los consultorios en Castilla y León dice que los municipios de más de 500 habitantes han de tener médico de lunes a viernes. Entonces entiendo que la Gerencia no se va a saltar eso, por lo cual soy optimista. Que les cueste más o menos, pues es algo que tienen que solucionar ellos. Bueno, ellos nos han metido en este problema y ellos nos tienen que sacar. Nosotros mientras tanto les exigiremos una y otra vez que cumplan con esto. Pues estaremos pendientes. Rosana, Enrique, alcalde, muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero contar pronto para hablar de una buena noticia, ¿de acuerdo? Ojalá. Muchas gracias a los dos y hasta pronto. El alcalde de Castronuño, la concejal de Castronuño, concejala. Que bueno, como han podido ver ustedes, hemos estado con la mascarilla y por supuesto se han intercambiado el micrófono porque ellos son convivientes. Muchísimas gracias, hasta la próxima.